Mi niños, le damos mucho cariño a todos los que vienen a los nuevos países. Y yo sé, ya le cuento a nosotros, al salir de nuestro país por un nuevo hogar. Y eso, así que con mucho cariño, hay un país también. ¡Gracias! 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 ¿Y tu marina? ¡92! ¡94! ¿En qué año saliste de Puerto Rico, milagros? ¡89! ¿En qué año saliste de Puerto Rico, José? ¡62! Así que más o menos tiene una idea. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.